Así, se ha dado luz verde a las ayudas correspondientes a la línea 2, que corresponde a los Juegos Deportivos Municipales, por la cantidad de 15.520 euros, a la línea 3 para eventos deportivos por 37.384 euros y a la línea 4 dirigida a las Escuelas Deportivas Municipales por 40.000 euros. Hemos aprobado la línea 2 correspondientes a Juegos Deportivos Municipales, la línea 3 correspondientes a eventos deportivos y la línea 4 correspondientes a Escuelas Deportivas Municipales. Así quedaría la línea 1, que es un importe de 100.000 euros que va destinado a los distintos clubes, que todavía no se ha resuelto por la Comisión Baremadora. Esperemos que en próximas fechas, en breves días, en la próxima Junta de Gobierno, podamos traerla y que puedan los beneficiarios hacer, una vez que se le abone ese importe, hacer uso del dinero. La línea 2 correspondiente a entidades deportivas y educativas, por la participación en el programa de Juegos Deportivos Municipales, ha ascendido a un total de 15.520 euros. Por ejemplo, el colegio de Olesa, Jesús María, Nuestra Señora del Carmen, Santo Domingo, el colegio de Olesa, el oratorio festivo, así como este año ha entrado también, solicitó, presentó el Centro de Educación Especial Antonio Sequeros. Como digo, un total de 15.520 euros para este tipo de líneas de subvención. La línea 3, subvenciones para organización, promoción, desarrollo y colaboración de eventos deportivos y actividad física, por un total de 37.384,41 euros. Distinguimos dos tablas, una, eventos deportivos que ya han sido desarrollados en el 2015, y otra, para los eventos que quedan todavía por desarrollar. A modo de ejemplo, pues tenemos el Campeonato de Fútbol Femenino en la Murada, el Triatlón Orihuela, Playa de Orihuela, Media Maratón, Campeonato de España Duatlón, etcétera, etcétera, etcétera. Así como los que quedan por desarrollar, como el octavo cross nocturno Ciudad de Orihuela, que organiza la Asociación de Policía Local, Natación Solidaria, Provega Baja Coge, y el Duatlón Corrector Rimento. Eso, como digo, asciende a un total de 37.384. Y la línea 4, correspondiente a escuelas deportivas municipales, por un importe de 40.000 euros. El concejal ha destacado que la convocatoria de las subvenciones correspondientes al próximo año estarán en el mes de marzo, para que en verano los clubs, entidades y asociaciones dispongan de la ayuda. Me adelanto ya, me gustaría que en el primer trimestre del próximo año, todo lo más en marzo, puedan estar las bases específicas convocadas, como recordarán. La primera rueda de prensa que di este año como concejal de deporte fue por el mes de junio, final de junio, lanzando este tipo de subvenciones, sacando este tipo de subvenciones, como comprenderán, el verano ha sido muy trabajoso, porque han tenido que presentar la documentación, susanar defectos, etcétera, etcétera, con lo cual nos metemos a mitad de octubre para aprobar en Junta de Gobierno esta subvención. Por tanto, es mi intención que la próxima convocatoria se realice en torno al mes de marzo, para que todo lo más en verano los distintos clubes, entidades, asociaciones, etcétera, 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 puedan tener disponibles estas cantidades. Aparicio ha animado a todos los colectivos oriolanos a acogerse a estas ayudas, a las que pueden optar para desarrollar su actividad. También quisiera hacer un llamamiento a todas las asociaciones, tanto de fiestas como de vecinos, entidades, club. Ahora mismo también tenemos fuera, esperando para la rueda de prensa también, a entidades como Adis, por ejemplo, que pueden acogerse, si dentro de su objeto social, si dentro del objeto social de esas asociaciones tienen aspectos deportivos, pueden acogerse a este tipo de subvención, por ejemplo, en eventos. ¿Por qué? Porque si disponemos, esto es una atención a concurrencia competitiva, es decir, si hay 100.000, por esos 100.000, si hay 300 personas, 300 solicitudes, se repartirán entre 300 solicitudes. Si hay cuatro solicitudes, se reparten entre cuatro. Por tanto, sí que me gustaría hacer un llamamiento a que nadie se quede fuera de solicitar este tipo de subvenciones. A mí me gustaría acercar al ayuntamiento a cuanto más gente, mejor. Y si hay más gente que solicita este tipo de ayudas, pues muchísimo mejor. Y yo encantado de que sean más repartidas. La Junta de Gobierno Local ha aprobado también esta mañana la adhesión al acuerdo marco de la Central de Contratación de la Diputación de Alicante, en materia de seguros, lo que permitirá regularizar las pólizas de los vehículos con un considerable ahorro económico. Un total de 152 vehículos pertenecientes al área de Patrimonio y Parque Móvil se verán beneficiados por esta adhesión. Y es que se regularizarán los seguros mediante un acuerdo de dos años por un coste de 54.000 euros en el primer año del 1 de noviembre al 31 de octubre de 2016, mientras que en el segundo año completo asciende a los 66.000 euros. Recordan ustedes, hace muchos meses se hablaban de determinados vehículos parados en base a que no tenían seguro, había reparos de intervención, porque no había un expediente de contratación. Pues bien, un acuerdo plurianual que se ha adoptado esta mañana. El primer año asciende, como digo, para esos 152 vehículos a un total de 54.000 euros. Que iría el periodo comprendido del 1 de noviembre al 31 de octubre del 2016. Y el segundo año, 66.000, que sería el precio completo del año. Esos 54.000 es el porrateo, porque muchos siguen estando asegurados con distintas compañías. Y a partir del 1 de enero serán absorbidos por la compañía aseguradora que sea la adjudicataria por la diputación de este servicio. Esta gestión supone un ahorro del 20% para las cercas municipales en primas, tal como ha destacado el edil de Gobierno Municipal, Damas Oparicio. Con eso nos aseguramos que el día 1 de enero del 2016 entrarán en vigor todas las pólizas de todos los vehículos municipales. Ya no tenemos que ver cada uno cuándo vence, cuándo no vence. Todos tienen la misma fecha de vencimiento. Con eso acabamos con los reparos de intervención, obtenemos un expediente de contratación y creo que también una de las cosas más importantes es que vamos a obtener en torno al 20% de ahorro en primas.